Hola, saludos para todos ustedes y bueno pues hoy les traigo un nuevo tweak que ya está disponible lo que es sencilla en la repo de BigBoss completamente gratis También les traigo lo que es el dev para las personas que no tengan internet y quieran instalar lo que es este tweak vía CCH Bien, pues este tweak nos permite desactivar las dos opciones que encontramos en ajuste, general, restablecer Nos permite desactivar la opción de restablecer ajustes y borrar contenido de ajustes ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues nos sirve en el caso de todos nosotros, tenemos hecho lo que es el jailbreak en nuestro dispositivo Ya sea iPhone, iPod Touch o iPad Y si nosotros seleccionamos alguna de esas dos opciones, podremos tener en el futuro problemas con nuestro dispositivo Como pueden ver en pantalla ahí, yo tengo instalado lo que es el tweak y automáticamente me desactiva las dos opciones de restablecer ajustes y borrar contenido de ajustes Si yo tuviera activado estas dos opciones y le doy a cualquiera de esas dos Me va a borrar lo que es el contenido o puede establecerme lo que son los ajustes de mi dispositivo Pero me va a traer problemas con mi jailbreak Y vamos a terminar restaurando lo que es el dispositivo Perdiendo todo Y instalando quizás un jailbreak de la 5.1 o si tenemos un iPhone 4S quizás no tengamos lo que es hecho el jailbreak hasta un nuevo aviso Y bueno amigos, esto es lo que hace este tweak realmente, le encuentro utilidad Quizás para muchos algunos no entran ni a estas opciones aquí Pero para evitarse problemas en el futuro es mejor instalar este tweak, no pesa nada Y tampoco no tiene ningún problema con aplicaciones que no sean compatibles El tweak se instala, se activa automáticamente y no agrega ningún icono a lo que es el Springboard de nuestro dispositivo Y tampoco otra de lo que es configuración Esto ha sido todo, espero que les guste Un saludo para todos ustedes Espero que estén bien, comenten, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Chau